¡Hola Marcitos! Pues nada, hoy me paso por aquí para hablaros y comentaros un poquito todo sobre lo del bautizo porque sé que muchos de vosotros gustan todas estas cositas y queréis saber de dónde es todas las cosas cómo me organizo a la hora de cuando quiero hacer un evento como este, por ejemplo, de un bautizo, un cumpleaños ¿Vale? Entonces hoy os voy a enseñar de dónde son algunas de las cositas de la mesa de chuches para que si en algún momento queréis hacer cualquier evento vuestro o de alguna familia o amigo que sepáis dónde encargar las cosas porque es mucho más fácil hacerlo de esta manera que organizarlo todo tú en tu propia cabecita Así que nada, ¡dentro vídeo! Pues por aquí tengo la cajita que me ha enviado Singulares, que es el nombre de la empresa ¿Vale? Y nada, os voy a ir sacando cositas Ya una de las cosas que me ha enviado eran unas cajitas que hay que montarlas, ¿vale? Pero vamos, es súper fácil Ella os la puede mandar ya también montada Pero si os la manda montada, pues tiene que cobrar más envío porque acumula mucho más espacio Entonces a mí me las envió sin montar Y nada, pues por aquí las tengo Para que veáis una de las cajitas terminada Mirad qué monada, qué cosas más cookie, qué cosas más bonitas Mi bebé, como veis en su cuarto, desde que ha nacido siempre ha estado rodeado como de elefantito Me gusta mucho, no sé, lo veo algo bonito Y entonces pues decidí hacer todo lo que es el decorado del bautizo De tipo elefante, en color celeste, verde agua, grises ¿Vale? En esos tonos Y blanco, lógicamente A ver, le voy a quitar un poquito de luz Para que lo veáis mucho mejor Porque se ve como muy iluminado A ver si así lo veis mejor Mirad, ¿ves? Es un tono así como verde agua Estas cositas de aquí Y luego pues lleva el lacito celestito La cajita blanca El elefante gris Es muy mona Y aquí pues lo que vamos a hacer Que vamos a meter chuches para los más pequeñines ¿Vale? Para los niños así más pequeñitos Y nada, tengo 15 cajitas Ya que van 13 niños Siempre me gusta tener alguna cajita de más Porque no quiero que se quede ningún niño aquí en su cajita Luego además yo por mi parte he encargado Otras cajitas muy bonitas Como una cruz y tal Que eso lo he pedido por internet Y eso es una cajita para cada invitado ¿Vale? Así que hasta incluso los mayores Vais a tener cajita porque Porque, bueno, vais a tener, no Ya la habéis tenido porque supuestamente este vídeo Lo subiré después del bautizo Porque para que, para que sepáis cómo lo he hecho todo Pero que tampoco lo veáis antes del bautizo Lo que os comentaba que va a tener cada invitado su cajita Individual ¿Por qué? Porque la mesa de chuches es una cosa que a mí me cuesta mucho montarla Es una cosa que es muy trabajosa Y para los que ya habéis montado alguna vez en vuestra vida Que supongo que sí Si os lo curráis es un trabajazo Y a mí sinceramente Pues me gusta que la mesa de chuches dure el máximo tiempo posible Bien montada, bonita y especial Por lo menos hasta que llegue el momento de la tarta Que cortemos la tarta y tal Y hagamos las fotos y salga todo muy bonito Entonces claro, para que a las personas no les entre la ansia, los nervios De decir quiero comer chuches Pues así cada uno tiene su cajita Y así no hay ningún tipo de problema Luego, además de la cajita especial para cada niño También vamos a poner un paquetito de estos Que esto diréis ¿Y esto qué es? Pues estos son jaspitos, ¿vale? Personalizados Lo que es el envoltorio Le hemos puesto Jesús, mi bautizo El elefantito típico de De la misma decoración de todo ¿Vale? Y la verdad que lo veo súper cuqui, original Y bonito Y ya os digo La chica se encarga de todo Ella os dice lo que tiene Las disponibilidades Vosotras le decís vuestras ideas Vuestras, no sé Lo que queráis poner y lo que os podéis permitir Y ella se adapta a vosotras ¿Vale? Vosotras a vosotras Y la verdad que es que me encanta Mira por favor Mira que cosa más rica Mira lo que pone detrás Que esto no me voy a dar cuenta ni siquiera Pone datos de nutrición Calorías ¿Quién las cuenta? Es una fiesta Valor diario Amor 200 gramos 100% Felicidad y alegría 100% Familia y amigos 100% Abrazos y besos 100% Sorpresas 100% Y memoria 100% Así que súper bonito Me encanta Luego también me ha enviado Estas cositas Que esto es para montar las cajitas Para las palomitas Que la verdad que están súper cookie Porque es todo a conjunto Todo súper personalizado A mi gusto Al gusto de ella Ella aconseja Todo lo posible Para que Para que quede todo bonito y bien Y nada Mirad que bonito Por favor Pone Jesús Mi bautizo El elefantito con el globo Súper bonito Me encanta Y esto pues nada Lo tenéis que montar Al igual que las cajitas de chuche Pues esto también se monta Y luego aquí dentro Pues le echáis las palomitas O papas Lo que le queráis Lo siguiente Que no puede faltar En una mesa de chuche Hoy en día Es el típico cuadrito Que pone Gracias por venir O bienvenidos a mi bautizo Bienvenidos a mi cumpleaños Bienvenidos a lo que sea Y Yo ya lo tengo ¿Por qué? Porque esta chica Me ha mandado también Lo que es la imagen Para ponerla en un cuadro Yo el cuadrito Lo he cogido Y lo he comprado En cualquier tienda Bazar Que haya cuadros Y la verdad Es que queda súper sexy Esto irá encima de la mesita ¿Vale? Porque no sé Si he puesto una mesita o dos Porque en mi cabecita loca Hay varias opciones Y no sé finalmente Con la abracción La elegida Porque ya os digo Es que esto de montar Una mesa de chuche El local El local que hemos elegido Es todo vacío Hay que estar buscando una cosa Buscando otra Las metas Encargarla Las sillas Los manteles Todo La comida Entonces son muchísimas cosas Y la verdad Que hasta que no nos veamos allí No sé qué habré hecho Ni qué habremos decidido De cómo montar las cosas Ni si habrá una mesa Habrán dos Ni idea Así que eso No sé cómo lo habremos puesto Pero vamos Esto va en la mesita también Personalizado Al igual que todas las demás cositas Luego lo siguiente Importante En cualquier salón De celebraciones En los centros de mesa Que lógicamente También hay que currárselo un poquito O por lo menos Que quede bonito Y en este caso Pues hemos decidido Pues poner un jarrón De cristal ¿Vale? Ahí dentro Hemos decidido Ponerle las florecitas Típicas Estas blancas Culatas O no sé cómo se llama Y luego pues Van unos palitos En los que Un palo lleva Un elefantito Y en otro palo Pues lleva Lo que es Esto Mirad Lo voy a sacar Para que lo veáis bien Porque así No lo voy a dejar Mirad En uno de los palitos Va a llevar Este cartelito Que este cartelito Lo que pone es Bautizo de Jesús 12 de agosto de 2023 Y el típico elefantito De toda la decoración Del bautizo ¿Vale? Las he sacado Algunas en color verde agua Y otras tantas En celeste Porque fue lo que yo le dije Que quería que me sacara Luego Además de eso Pues va a llevar Algunos centros de mesa Un elefantito Así Otros Otros Lo va a llevar Así Y otros Pues lo va a llevar Con el típico globito Que Así No sé si se ve bien Sí Y nada Pues esto Le ponéis los palitos Y lo Y lo pincháis En el mismo jarro Al igual que las flores Luego Lo siguiente Que en Ninguna mesa De hecho Puede faltar Son las botellitas De agua Que hemos comprado Una botellita Cualquiera En este caso Las elegimos De que tuvieran El tapón En color celeste Porque nos va a amar Con la decoración Y luego pues Le quitaremos La pegatina Y le pegaremos Esta Que va con el mismo Decorado Que todas las cositas Que me han mandado Singulares Para el bautizo Hay algunas etiquetas Que son Con lunaritos En color celeste Y otras Que son En color verde Agua ¿Vale? Porque Como toda la decoración Es así Digo pues Para que no todas Sean del mismo tono Cogimos las mitas De un color Y la otra mitad De otro ¿Vale? Así que Eso también Lo siguiente Las típicas Magdalenas Que se suelen poner O dulces O incluso Si hacéis una mesa De chuches Que no es de solamente Chuches Que ahora también Se lleva mucho Mezclar lo que es Lo dulce Con lo salado Por ejemplo Imaginarse Que ponéis tortillas Sandwich Magdalenas Dulces Pues Estos son los típicos Topping ¿Vale? O sea Esto es Tú pones un palito ¿Vale? Al palito le pegas Cualquier Circulito De estos Que algunos ponen Lo que es Jesús Jesús Me bautizo Otros ponen La carita De un elefantito Como este Por ejemplo A ver si somos capaces De hacer Ahora que lo ven Mira Lo voy a abrir ¿Vale? Para que lo veáis bien Mira Algunos Vienen así Que pone Jesús ¿Vale? Otros Otros con las caritas De los elefantes Que mirad Que bonito ¿Veis? Algunos en verde agua Otras en celeste Algunos elefantes Con la trompa Para arriba Otras que Lo mejor son Normalitos Mira ¿Veis? Con el filito También celestito Y el elefantito Y el elefantito Como dormidito ¿Veis? Súper cookie Y esto pues nada Esto sirve tanto Para las magdalenas Sirve para cualquier dulce Sirve para cualquier Tortilla Sándwich Esto es para pincharlo En cualquier cosita Que pongáis En la mesa de chuche Y pues queda Muñiz También me ha sacado Estos dibujitos En grande Por si las quiero poner Por la mesa de chuche O los quiero poner Por el local Por algún lado O pegado en los globos Que pongamos En la mesa de chuche ¿Vale? Algunos así Otros así Otros con el globito En fin Un poquito todo Por igual que Que todo el resto De la diapos Luego también me ha enviado El topper Para la tarta Que el topper Para la tarta Hemos decidido que sea En el flancito Y abajo El nombre del niño Que es Jesús También me ha enviado Estas etiquetas Que sirven para cualquier cosita Que le queráis poner La etiquetita colgada ¿Vale? Y me ha enviado también Esto Que esto diréis Ustedes Esto Pues esto es Banderines ¿Vale? Esto es para ponerlo O en la mesa De chuche Así colgado por abajo O lo podéis colgar Por alguna pared O lo podéis colgar En la parte de fuera Del local Para que sepan Que es el bolsito De vuestro hijo O cumpleaños O para lo que Mandéis a pedir Estas cosas También me ha enviado Estas bolsitas De plástico Que arriba Le pondremos Con grapitas Lo que es El título ¿Vale? Para que Ahí por ejemplo Podéis poner gomitas Podéis poner galletas Podéis poner No sé Algo Que queráis regalar A la gente No sé ¿Vale? Yo creo que Lo que tengo Son 15 También Y aquí nosotros Lo que hemos decidido De momento A no ser Que hayamos Cambiado de opinión Es meterle Unas galletitas De cereal Para que no todo Sea chuche 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 Para que haya también Algo por ejemplo De galletitas ¿Vale? Así que esto Es lo que vamos a utilizar Lo siguiente Es esto Que esto Es para ponerlo Por ejemplo Esto pegado A una pajita Lo podéis utilizar También por ejemplo Para algún tipo De regalo Que vayáis a hacer Para que también Lo lleve Lo podéis utilizar A ver Que os digo Nosotros por ejemplo Vamos a regalar Unos pomperos A los niños Y yo creo que Ahí es donde Lo vamos a poner Porque así También tiene Lo que es El simbolito Del bautizo Y si no A lo mejor Lo utilizamos Para las pajitas Como os he dicho Para los niños En la mesa Para que tengan Su pajita En su vaso Y lo puedan utilizar ¿Vale? Para que tengan El mismo simbolito Que todos Y por último Ultimísimo Las pegatinas Que no pueden faltar Pegatinas Para cuando queráis Pegarlas Por ejemplo Yo que sé En algún envase O en algún plato En algún lugar Del local O queréis pegarla En los detalles Que vayáis a dar Pues por lo menos Aquí llevo Yo creo que Si no me equivoco Son 40 Si me da Para algún Tipo de regalo Que vaya a hacer Pues es para Lo que las usan Y nada Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Esto es una parte Del bautizo Ya os digo Que en Singulares Os ayuda Al 100% Yo es una cuenta Que no conocía Y investigando Por internet Por Instagram La descubrí Desde que la he descubierto Vivo enamorada De todos los Cumpleaños Y eventos Que ellos hacen Porque es que La verdad Es que con este caldito Queda todo precioso Es que solamente Con esto Ya me hubiera quedado La mesa ideal Pero lo que pasa Que yo soy muy De darle vuelta Y me gusta añadirle Cosas aparte Que ya lo enseñaré En otros vídeos O a lo mejor Cuando suba El vídeo De lo que es Toda la decoración De el bautizo Pues os diré De dónde son las cositas Más o menos Para que podáis conseguirlas O a lo mejor Os enseño Cómo quedó De qué manera Lo monto Es que no sé aún Qué es lo que grabaré Ni lo que habré grabado Porque ya os digo Esta semanita Que es la última Que para que sepáis En qué día Estoy grabando esto Esto es El domingo Antes del bautizo El bautizo El día 12 Y hoy si no me equivoco Estamos a 5 O cositas de 5 O 6 Así que Ya veis Que esto es una locura Y son muchos detalles Muchas cositas Que luego A lo mejor Los invitados Ni lo aprecian Porque no le echamos cuenta Porque no sabemos Lo que lleva detrás Pero que esto lleva Muchísimo trabajo Y de verdad Que os digo Que todo lo que hago En cada celebración Es de corazón Para que todos los invitados Disfruten Para que todos estén contentos Que no os falte Ningún tipo de detalle Y que se lleve Sus recuerdos Para casa Porque al fin y al cabo Es lo que nos queda Los recuerdos Y nada Pues lo dicho Hasta aquí el video de hoy Seguid la cuenta De Singulares Si tenéis algún evento Si tenéis algún evento Encargarle Algún pack De los de ellos Porque tampoco Es que sea caro Y además Si lo hacéis Por vuestra cuenta Estas cosas Os salen Al fin y al cabo A fin de cuenta Incluso más caro Porque tenéis que estar Buscándolo Todos diseñándolo Esto lleva un trabajo O sea Y es que cuando lo vemos Decimos Pero no Ya os digo que no Y esto es un adelanto Que ellos os ofrecen Por pagarle un sueldo Como a cualquier Trabajador del mundo Y nada Yo creo que Que hasta aquí está bien Ya os he explicado Un poquito todo Espero que Si tenéis alguna duda O algo Me podéis preguntar a mí Que sin problema Os la resuelvo Y si no Hablasle a Singulares Decidle vuestras propuestas Decidle vuestras ideas Y ella os guía Y os dice Que es lo que os puedo ofrecer Que es lo que puedes hacer Y cómo solucionar Vuestros sueños Y vuestras ideas Y vuestro todo Así que nada Muchos besitos Y hasta el próximo vídeo